Yo, 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 loco que había hecho una canción pero Voy a hacerlo otra vez porque la verdad no me gustó y así Entonces, ey, ey, ey No me gusta el susto, mira, va a ser justo No importa lo que pasa porque yo todo lo invento Por eso mejor lo vuelvo a intentar Porque en realidad una canción que voy a sacar me da igual Mira, me robo los bispartes 8-10 No me importa lo que pasa porque otra vez lo inventé Y después de eso lo trastorné No importa lo que digo porque siempre lo digo Loco, what the fuck, mira, what the fuck No importa lo que pasa porque yo soy Dios Si me quiero matar, me voy a suicidar Y si me quiero suicidar, nunca me voy a matar, loco Algunas veces he escuchado mis palabras profundas Ya sabes lo que pasa, no te confundas No importa cuántas cosas, mira que solamente lo invento Sabes lo que pasa, yo camino lento, no es cierto En pavimento, también en la tierra No importa lo que pasa porque tú es puta zorra Me da igual, te metes con casa 2 Mira lo que pasa, yo soy como Dios Otra vez Otra vez Otra vez Parte 2 Vale, otra vez, parte 2 Mira, soy como Dios Todos muertos No importa lo que pasa, soy 6 Soy como la muerte porque puedo inventar También puedo trastornar todo lo que pueda pensar Y es que, si tú crees en mí, yo creo en ti Pero si tú no crees en mí, yo sí creo en ti Loco, porque no siempre va a ser realidad Aunque tú creas que me amas, puede que no sea verdad Ya, no me da igual porque lo tengo que comprobar Para pensar después de eso hay que reflexionar Y es que, si tú no sabes lo que yo digo No me digas chorradas Porque no sabes nada Mis palabras, no sabes nada Filosofías, días Mira, soy como esas cosas Que en zona sabes cómo rimarlas Mira lo que pasa, asa Mira solamente algunas cosas Nunca vas a rimarlas Como pantallas y como botellas Y pues ya, loco Si no entiendes cómo es mi rima Te la vuelvo a hacer con puro as Loco Pero ahorita Porque pensé que había acabado el beat Pero no acabado Así que haz, 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 haz cosas Después replícalas No importa cuántas cosas Mira, vas a copiarlas Ya sabes, vas a pasarlas Y nunca vas a contarlas Tampoco vas a cantarlas Porque no sabes copiarlas Y es que si supieras escribirlas Te aplaudiría algunos días Pero como no sabes hacerlas Nunca pasarías Nunca pasarán esas cosas Que tú quieres que pasen Porque saber lo que pasa Es hasta el final D-M Mira lo que pasa Con billetes de C-N No importa lo que pasa Porque todos confíen En mí Y después les robaré Una computadora O también un juego O un lente O también puede ser Un honorífono Si tú tu pancho de mierda ¿Cuándo me vas a regresar a esa mierda, loco? Si escuchas la canción Es un beat para ti Que me regreses Mi puto dinero A la puta mierda Con los rateros de mierda O sea Literalmente A la mierda conmigo Porque me robo los beats Ha ha No importa lo que pasa No importa lo que pasa